Hola amigo que estés viendo este video. Este video tiene la finalidad compartir mi experiencia y darte mi recomendación respecto a ser alumno, seguidor y me considero amigo de Eric Colling, el mentor Eric Colling. Seguro has escuchado alguna vez esa frase que dice que hay un antes y un después. Eso es lo que yo considero respecto a Eric Colling, un antes y un después de haber conocido, he llevado sus cursos, he aprendido de él su forma de pensar respecto a la vida y sobre todo hacer negocios por internet. En mi interés por este tema conocí a muchos otros mentores que se hacen llamar gurús, varones, mujeres, que al final me di cuenta que están metidos en esto recientemente como un negocio para ellos donde no les interesa en realidad qué tanto puedas tú aprender si no solo que le compres el curso. Pero cuando conocí a Eric Colling justo eso es lo que noté, justo todo lo contrario, que a él sí le interesa que tú aprendas todo lo más que puedas aprender y no tanto el dinero que puedas recibir por esas enseñanzas. porque a estas alturas que yo he llevado sus cursos, te puedo decir que el dinero no representa, no equivale a toda la enseñanza que recibes de él. es mucho, demasiado, enseñanzas, trucos, sobre todo, esto es lo más importante que quiero mencionarte, es su experiencia. de las personas que te he hablado antes y que las vas a encontrar, si te interesa este tema, no tienen y si la tienen no comparten toda la experiencia que él, que Eric Colling tiene, más de 10 años, que él lo comparte contigo y se comprueba, tú lo notas, solo una persona que lleva en esto tanto tiempo puede enseñarte lo que él te enseña, sus secretos y sobre todo los atajos que te da, entonces yo por mi parte con este video siento que ya hice mi parte, compartir contigo tu experiencia, darte mi recomendación, que si estás interesado en esto y estás viendo este video, ya depende de ti que tomes acción, es algo que yo no puedo hacer por ti, yo lo hice en su momento, tomé acción, decidí seguir a Eric, lo he seguido en sus cursos, en su página, en su canal y como te decía, te hablo como usuario de su software, su alumno y lo que él inspira a que seas su amigo. Es todo lo que te comparto por ahora, gracias por escucharme.